Sabemos que nos encanta encontrar favoritos de maquillaje, pero obviamente si son productos económicos, ¿qué más podemos pedir? Hola muñecas, muchísimas gracias por estar el día de hoy en este video. En esta ocasión les traigo el tan tan pedido de los favoritos de maquillaje económico. Entonces me encargué de hacer como la recapitulación de cuáles fueron mis productos favoritos. Ustedes saben perfectamente que yo soy una piel grasa, que soy una piel con imperfecciones y pues obviamente les voy a hablar sobre aquellos productos que me enamoraron. Así que pues vamos a empezar y espero que les guste. Y bueno chicas, pues vamos a comenzar este video con el apartado del primer de rostro y no tengo otro producto que mostrarles más que este. Estoy probando muy buenos primers de rostro, pero definitivamente de por efecto de la marca Lure es el mejor que pude haber encontrado en mi camino por los productos de bajo costo. Es un primer súper parecido al de Professional de la marca de Benefit, pero súper económico. Definitivamente este producto se va a encargar de preparar tu piel para un lienzo perfecto en el caso de la base de maquillaje. Las pieles grasas coincidirán conmigo en que tenemos un poquito más abiertos los poros. Algunas quizás tendrán algunos problemas con brotes de acné, etc. Este producto es el que se va a encargar de preparar toda la piel para recibir la base de maquillaje. A mí me gusta muchísimo y de hecho ya estoy a nada de terminármelo. Me gustó un montón y definitivamente si ustedes no tienen la oportunidad de comprar el de Benefit, esto es como lo mismo, pero 1500 veces más barato. En serio, yo sí lo voy a volver a comprar. Me gustó un montón. La textura es la misma. Se difumina súper bien. Está súper suavecito y el precio es muy económico. Este primer lo pueden conseguir en Lourdes, en línea o en los stands de Lourdes que se encuentran en las tiendas de Bellissima. Posterior al primer, yo lo que hago es las cejas y quiero compartir con ustedes el producto que desde mi perspectiva fue el mejor para cejas. Esto no tiene mucho que ver con la forma. Yo sé que en gustos, uff, vamos a variar un montón. Yo estoy muy a gusto con la forma de cejas que tengo o que hago. Pero en sí el producto, pues, como que el producto y la forma no tienen mucho que ver. O sea, realmente este producto es el que más me gusta para hacerme mis cejas. Y estoy hablando también de un producto de Lourdes que es el de Sculptor. Este yo lo estoy utilizando en el tono Light Brown. Y quizás por el tono de cabello que traigo podría utilizar uno más clarito. Pero realmente con este me siento muy bien. En la página de Lourdes en línea tiene un precio de $139 pesos. Y yo quiero decirles que básicamente la razón por la cual recomiendo este producto es porque a partir de que lo abrí no se ha secado. Este producto está súper bien. No sé cómo podría decirlo. Se ha mantenido en perfecto estado. No se ha secado. A diferencia de muchas otras pomadas que he estado probando. Hablando de Prolux, Anastasia, varias de Benefit. Que inclusive también se me secaron. Y más tiene que ver con el clima. Pero este, por ejemplo, ahorita ya estamos en enero. Y la verdad es que está en perfectas condiciones. Empecé a utilizarlo a principios del año 2018. Y la verdad es que no me arrepiento. Fue de las mejores inversiones que he hecho. Y está súper económico. Entonces, si podría recomendarles un producto de cejas. Definitivamente esta es la opción. La herramienta con la cual lo aplico es con el pincel de cejas de la marca de Tarte. Entonces, bueno, ustedes ya podrían como aplicarlo con el producto que más les guste a ustedes. Y vamos a pasar con la base de maquillaje. Y en esta ocasión no puedo mostrarles solamente una. Porque la verdad es que el amor me llegó con dos. Entonces, primero que nada quiero mostrarles esta base de maquillaje de la marca LA Girl. Que se llama Pro Matte High Definition Longwear Matte Foundation. Yo soy en el tono Light Tan. Este tono me quedó un poquito oscuro. Pero casi es como el que más asemeja a mi tono de piel. Además de que tiene una subtonalidad amarilla. Es el producto de gama económica que mejor cobertura y acabado mate deja en mi piel. La verdad es que me gusta muchísimo. Tanto que pues tengo tres bases de maquillaje en diferentes tonos. Porque estaba tratando de encontrar el tono que más se adaptaba a mi piel. Pero definitivamente es una muy buena inversión. Y por otra parte también les voy a mostrar esta de la marca de Milani. Que es la Conceal Más Perfect. Esta base de maquillaje no la recomiendo para climas que sean tan cálidos. Tan calientes. Esta básicamente yo la utilizo a partir como de agosto, septiembre hasta febrero. Ajá, porque son como en el lugar donde yo vivo son como los climas cuando no hay calores tan intensos. En toda la demás época del año la verdad es que no la puedo utilizar porque me salen cabrillos demasiado rápido. Entonces esta base me gusta mucho porque me deja una buena cobertura media. Pero además de eso me deja un acabado como muy saludable, como jugosito, como natural. Entonces eso es lo que me gusta de esa base de maquillaje. Vamos ahora con lo que tiene que ver con el corrector. Y quizás les sorprende un poco que no tiene tanto tiempo que yo estoy utilizando este corrector. Pero les estoy hablando de este de la marca de Pink Up Cosmetics. Este es en el tono pale, que es el tono más clarito. Es un tono amarillito, si ustedes pueden ver ahí. La verdad es que a mí me gusta mucho porque este, a diferencia del detalle, el de Tarte no es de una cobertura alta. Pero realmente yo no tengo ojeras pronunciadas o problemas de ojeras que ustedes digan, necesito mucha cobertura en las ojeras. No, realmente el de Tarte me gusta porque es el mejor que tengo. Pero realmente este, lo que me gusta mucho es que hace que la zona de las ojeras se sienta como muy fresca. A la hora que yo aplico el producto, me brinda una cobertura ligera para lo que no haya llegado a tapar la base de maquillaje. Pero sobre todo siento la zona muy fresca, como que muy hidratada. Y ya sellándola con los polvos, la verdad es que el acabado está precioso. Yo la verdad es que no podría llegar a distinguirlo este con un corrector de gama media. Hablando por ejemplo, no sé, de Maybelline o de L'Oreal. La verdad es que la calidad está bastante bien. Y tienen cinco tonos de correctores. Entonces la verdad es que a mí me gustó mucho. Yo utilizo el más clarito, sobre todo porque ustedes saben que a mí me gusta dar luminosidad, sobre todo en la parte de la nariz. Y me ha gustado un montón. No tengo problemas de que se me hagan pliegues con este corrector. Esa es otra cosa que me gusta mucho. Y el precio, que cuesta alrededor de los 50 pesos. Es muy, muy económica esta marca. Y la verdad es que los empaques también me gustan mucho. Y hablando de corrector en crema, también les voy a mostrar un producto de la marca Elur. En esta ocasión les traigo Blendable de la marca Elur. Este es un maquillaje en barra. Y yo la verdad es que no soy muy fan de los maquillajes en barra. Si ustedes saben, este tipo de maquillajes son más pensados como en tipos de piel seca. Entonces yo no podría utilizar esto porque además de que las coberturas no son muy altas, pues no es como que me vaya a durar demasiado con mi tipo de piel. Entonces yo decidí cuando compré este producto, decidí pedirlo en el tono más oscuro para que fuera un tipo de contour stick, de un producto de contour en barra. Y para eso es para lo que lo he utilizado. La verdad es que ya está por terminarse también. Me gusta mucho, sobre todo porque la tonalidad es amarilla. No es rosa, no es gris, es amarilla. Esto me gusta muchísimo y que se difumina, que da gusto. En verdad yo lo utilizo no solamente para contornear estas zonas de aquí, sino también la de la nariz. Y básicamente lo he utilizado diario. He tratado como que darle esta forma puntiaguda. Me gusta muchísimo utilizar este producto. Hay ocasiones en las que ni siquiera sello el producto y no pasa nada. No se me corre, no se barre, no se ve feo. Pero obviamente de manera usual yo trato de sellar absolutamente todo. O sea, corrector, base, contornos, todo lo que me ponga por objetivos simples de mi tipo de piel. Pero yo se los recomiendo mucho. Estoy viendo la página de Lour y el precio de esta barrita es de $129 pesos. Y la verdad es que sí me dura un buen tiempo. Así que yo les recomiendo que lo compren. Y les voy a mostrar esta paleta de la marca de LA Colors. Entonces exactamente no sé dónde la puedan conseguir. Yo la compré en el centro de la Ciudad de México. No me sorprendería que la puedan conseguir allá. Lo que más me gusta de esta paleta es que es una paleta compacta. Me hubiera encantado más que tuviera un espejo como la de... Bueno, como otras paletas de contorno. Pero me gusta mucho la selección de tonos que hicieron con esta paleta. En este caso, este tono es para sellar corrector. Y este tono es como un iluminador. Como iluminador bronceador porque realmente no está tan clarito. No es como para pieles muy claras. Y en este caso yo, por ejemplo, de contorno utilizo la combinación de estos dos. O la combinación de estos dos. Hablando de esta paleta, puedes utilizarla para diferentes tonos de piel. Y haciendo combinación o eligiendo uno solo, puedes obtener resultados bastante buenos. A mí me encanta esta paleta. Me costó menos de 100 pesos y yo creo que vale completamente la pena. Les digo, yo la adquirí simplemente porque una vez se la regalé a mi hermana. Y ella es de esas personas que sacaban absolutamente todo. Hasta que ya de verdad no puede sacarle ni un gramo de más de producto. Entonces, a partir de ahí yo la empecé a utilizar. Y la verdad es que sí, dura muchísimo tiempo. Tiene muy buena cantidad de producto. Y no te vas a arrepentir de hacer esta compra. No estoy segura si ya les había hablado de este producto en otro video de favoritos del año. Pero sí, sí. Es para reafirmar mi amor por este polvo. Que es, dice, polvo de arroz efecto mate de la marca de Shaeri. Yo utilizo para todo mi rostro el tono natural beige. Ese es mi tono de, o sea, el tono de mi piel perfectamente es el natural beige. Ahora, hay ocasiones en las que, por ejemplo, pongo un corrector mucho más claro de mi piel. Y lo sello y ya no hay ningún problema. Pero usualmente, si utilizo uno que es muy similar a mi tono de piel. Tengo que utilizar otro polvo más clarito que este. Porque si no, ya no se ve la diferencia entre las zonas que iluminé y las que no. Este polvo me encanta por la textura. Tiene una textura súper, súper suavecita. Te deja un acabado hermoso. De hecho, es el polvo con el que sellé el maquillaje del día de hoy. De todo mi rostro, de la zona de las ojeras, no. Pero me gusta un montón. Y lo más importante es que cuesta menos de $30 pesos o como $32 pesos. O sea, de verdad es muy, muy económico y te va a durar una buena cantidad de tiempo. Entonces, en definitiva, este es de mis polvos favoritos para sellar, corrector o maquillaje en general. Yo lo recomiendo muchísimo. Y este fue mi favorito de la... Con el primer de sombras. En el video anterior, yo les había hablado de que en cuestión a alta gama, mi producto favorito fue el 24 Hour Extend Eye Base de la marca de MAC. Pero para el día de mi boda, yo tenía el propósito de comprar uno nuevo. Cosa que no fue necesaria gracias a este súper favorito económico, que es de la marca Wet n Wild. Este es el Eyeshadow Primer de la línea de Photofocus. Y me gusta muchísimo porque cuesta alrededor de $100 pesos en la tienda de Bellissima. A veces también lo pueden conseguir en bodega horrera. Me dan básicamente el mismo efecto, con la única diferencia de que este dura un poco menos de tiempo que el de MAC. Pero en general es un excelente primer. A partir de que me acabé el de MAC, he empezado a utilizar este. Y la verdad es que no tuve la necesidad de comprar el de MAC. Porque este también me da muy buen tiempo de duración de las sombras. En esta ocasión lo traigo. Para la sombra que tengo en Shimmer, tengo otro que la verdad es que no me gustó tanto. De hecho, ahorita ya tengo un poco de pliegue. Pero es porque no está directamente el de Wet n Wild ahí. Pero definitivamente a mí me ha gustado muchísimo. Es un producto que se absorbe muy rápido, que se seca muy rápido. Una vez que lo aplicas, tienes que trabajar bastante rápido la difuminación del producto para que no se seque. Y otra cosa muy importante. Una cantidad muy pequeña de producto para los dos párpados. Inclusive yo tengo que decirles que este primer lo utilizo no solamente para mi párpado, sino también para la ceja. Cuando voy a hacer la forma de mi ceja, ocupo que ya estén como fijas para poder hacer bien la formita. Entonces este lo aplico hasta esa cantidad y yo más o menos, bueno más bien hasta esa distancia. Y yo más o menos ocupo una cantidad así. No sé exactamente si se alcanza a ver, pero es una nada. O sea, es muy muy poquito. Y eso me alcanza perfectamente para los dos párpados. Es un producto muy económico que no se van a arrepentir de haber comprado. Pero sí tienen el párpado graso, claro está. Si no, puede ser que no les guste tanto. Salgan las paletas de la marca de Beauty Creations. Definitivamente este tipo de paletas, vean ya cómo está, o sea, toda sucia de que la he utilizado hasta el cansancio. La favorita de este año fue esta paleta que es la Calicet. También tuve la oportunidad de comprar las Espresso. También compré la otra que es la naranjita de estas. Pero sin duda alguna creo que de la marca mi favorita siempre va a ser la Tizmi. Que miren ya cómo la tengo. O sea, en verdad está súper cochina. Porque, o sea, en verdad yo cuando sé que va a haber algo importante para mí y no tengo idea de qué hacer. Siempre agarro esta paleta de maquillaje de sombras. La calidad es súper buena, los precios están súper bien. La verdad es que yo estoy muy contenta con esta marca. Y no solamente por los precios tan bajos que maneja. Sino porque los empaques están muy bonitos y las sombras pigmentan bastante bien. Miren, yo por ejemplo les voy a mostrar esta que se llama Ballet Girl. Y les voy a mostrar Melrose. Que son como de estas, de esta paleta las más importantes. Entonces aquí está la nude y aquí está la rosa. O sea, en esta marca la verdad es que es una de las cosas que más me gusta. La pigmentación que tienen las sombras están muy buenas. Además, la mayor parte de los productos, si no es que todos los productos que he probado de Beauty Creations me han gustado muchísimo. Me he llevado gratas sorpresas con sus productos y sobre todo con los precios. En esta ocasión les voy a mostrar Ángel Glow. Que es la paleta que más estuve utilizando este año de iluminadores. La verdad, al principio yo sentía que solamente utilizaba este iluminador. Porque sentía que los demás no me iban a quedar. Pero la verdad es que una vez que ya aprendí a mezclarlos todos o a utilizarlos todos, me enamoré de los cuatro por individual y sus combinaciones también. Miren, les voy a enseñar los de esta paleta que es la del Ángel Glow. Ahí están los swatches de la paleta. Vean esto, o sea, es el número cuatro. Espérenme, déjenme ver. Es este. Y nosotros diríamos, este tono no lo voy a utilizar nunca. Y vean la pigmentación que tiene. O sea, de verdad, está súper bonito. Teniendo una paleta de este tipo, de esta calidad y de este precio, yo creo que a nadie le dan ganas de invertir más dinero en sus iluminadores. Y el otro que también me estuvo gustando muchísimo fue en particular este de la marca Milani. Y se llama After Glow Luminiscence Nocturne. Y es de los Strobe Light. Entonces les voy a mostrar también. Este casi lo único que hago es como seguir las líneas que tiene el mosaico porque no quiero que se pierda. Pero les voy a enseñar el día de hoy el swatch de este iluminador. Miren, o sea, está súper bonito. Los voy intercalando, la verdad, porque a mí me gusta mucho utilizar todo. Y bueno, ya casi terminamos. Vamos a pasar con el delineador. Y en este caso les voy a mostrar el que traigo ahorita en mis ojos, en mi maquillaje de ojos. Les estoy hablando del delineador en plumón de la marca de Bisú. Es un producto que me encanta. De hecho, yo tengo dos abiertos ahorita en mi colección de maquillaje. Les voy a mostrar cómo es que pigmenta. Es una línea súper mate y tú la puedes hacer tan delgada o tan gruesa como sea a tu gusto. Es un producto que dura bastante tiempo. De hecho, antes de tener este, mi favorito era el de la marca de Natura, que cuesta alrededor de 250 pesos. Y este solamente cuesta alrededor de 50 pesos. Entonces, es como lo mismo. Yo por eso definitivamente me fui con este. Ya les digo que es el segundo. Yo no he tenido problema de que se me seque, de que... Nada. La verdad es que los 12 plumones que yo he comprado han estado muy bien. Así que este es el que yo les recomiendo. Además de que yo no soy como una experta en hacer los delineados. Si ustedes se dan cuenta, este está como un poquito chiquito y este no. Pero esto también te echa una súper ayuda en el caso de cuando quieras un delineado así como de gatito. Y vamos ahora con el rímel. En este apartado no me voy a tardar tanto. La verdad es que seguramente ustedes ya han de decir ¡Ay, Lish! Ya invéntate otra cosa. Ya compré otra marca. O no sé. Pero en serio, creo que es el tercer año que saco estos rímels de la marca de Organics. Por poner un ejemplo, ahorita tengo estos dos abiertos y tengo estos dos cerrados. De la marca de Organics hay muchos rímels. Cualquiera de Organics que yo he sacado o que yo he comprado me ha gustado mucho. La única diferencia es que de todos los que más me gustan son los que tienen el cepillo de silicón que es como este. De manera personal yo les digo. Ahorita, por ejemplo, ahorita traigo pestañas postizas. No les voy a mentir. Entonces, pero sin duda estos son los que a mí más me han gustado. Yo, la verdad, no he querido como abrirme la oportunidad de comprar otras marcas. Porque yo ya tengo como seguro esto. O sea, yo ya sé que estos me van a dar el acabado que yo quiero. Me van a resistir al agua. Si lloro, si llueve, si pase lo que pase. No voy a tener problema con estos rímels. Y son los que yo les recomiendo a ojos cerrados. Definitivamente estos son los que valen la pena. Y vamos con una parte de las favoritas para mí, para ustedes, para todo el mundo. Que son los labiales. ¿Cuáles fueron los labiales que me tuvieron vuelta loca en este año? Y básicamente les tengo tres marcas. Me limpié la manita para que les pueda hacer swatch aquí en mi mano de los tonos. Y la primer marca, voy a ir como por precios. Del más caro al más económico. Creo que pues a primero esto. Estos que son los Amore Mate de Milani. De la marca Milani, este año creo que fue el que más me dio apertura a conocer sus productos. Y definitivamente no hay ni siquiera uno que me haya defraudado. Absolutamente todos me han gustado. Tengo de hecho creo que un video hablando únicamente de productos de Milani. Todos los productos de esta marca me gustan. Pero sobre todo por dos razones principales. En primer lugar, porque los productos tienen un empaque hermoso. Y en segundo lugar, porque el precio no está sobrevalorado. O sea, realmente lo que cuestan es lo que valen los productos. No es así como que tú compres un producto, por ejemplo, como el de Benefit. Que cuesta 600 pesos y que en Nure encuentras lo mismo por 200. Definitivamente estos valen cada peso que tú inviertes. Y me gustan mucho los tonos. El favorito para mí es este. Que es el tono 11 Precious. Y les voy a dejar un swatch aquí. De cómo se ve. Es un tono nude con un subtono rosa. El subtono rosa es el que predomina por encima de todos. Este me gusta mucho. Y también por el aroma. Huelen súper rico. Ahora, el segundo que también tengo son los Super Stay Matte Ink de la marca de Maybelline. En particular les traigo este que fue mi favorito. Que es el tono 65 Seductress. Es el que más me gustó. Y les voy a dejar el swatch aquí. Este también es un nude. Pero el subtono que predomina más es café. Que es de la marca de Arabella. Este labial me ha de haber costado como unos... Como 50 pesos más o menos. Y este es en el tono Pale Pink. La verdad, ahorita ya me los voy a estar enseñando mucho a Arabella. Porque otra vez ya me quedé sin persona que me venda los productos en físico. Pero este labial a ver es que me gustó muchísimo. Y ahorita estoy viendo que se parece mucho al de la marca Milani. Solo que este es un poquito más rosita que el de Milani. Y este les digo que se llama Pale Pink. Entonces estos son los tonos. Ustedes disculparán. La verdad es que los tonos nude son los que más me gusta utilizar. Si disfruto también de vez en cuando utilizar un rojo. Un rosa cuando es verano. Pero sin duda alguna que con los tonos que más me siento contenta de utilizar. Es con los tonos nude. Entonces estos fueron mis tres labiales favoritos. En cuestión a bajo costo. Medio costo y bajo costo. Pero también por ejemplo los de la marca Prolux. Ustedes saben que me gustan un montón. Pero pues ya no les hablo de ellos. Porque ya les he hablado en otros videos también de estos productos. Y vámonos por último con el caso del fijador de maquillaje. Que en este caso también es de la marca de Wet n Wild. Aquí tengo dos. No sé qué está pasando con este fijador. Creo que se está saliendo. No sé qué le pasa. Como que vino defectuoso mi empaque. Pero aquí yo tengo dos. Porque bueno, por ejemplo en el caso de este de Diamond Beauty. Ustedes saben que me gusta mucho. De hecho este es nuevo. Y siento que cambiaron ligeramente el olor. Pero ustedes saben que este pues es mi favorito. Yo ya se los he enseñado en otros videos de favoritos del año. Pero en este año me dio la oportunidad de probar este. Que es el Natural Finish de la marca de Wet n Wild. Que siento que es una marca que pueden conseguir en más lugares. Como por ejemplo Estados Unidos, en España, en el sur. En el sur de América también lo pueden conseguir más fácilmente. Y este la verdad es que me gusta mucho el aroma. Me gusta un montón. Y la fijación que le da. Pero a parte es muy similar como al de Diamond Beauty. Porque también como que te deja un acabado como muy natural. Como no pesado. O sea, también me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye. Bye.